¡Hola! Hoy vamos a hablar del inglés, os voy a contar mi experiencia estudiando inglés y es verdad que hace, no me acuerdo cuánto, os hice un vídeo hablando de mi experiencia en inglés cuando yo me saqué el LinguaSkill, que es un examen oficial de Cambridge, que ya os dire más adelante qué es pero bueno chicos, me he sacado el C1 por fin, yo no sé si alguien de aquí me seguía por Instagram pero bueno, lo estaba poniendo por Instagram un montón de veces me he sacado por fin el C1, estoy súper contenta y os quería contar cómo lo he hecho bueno, vamos a empezar por lo primero y es que yo nunca he sentido la necesidad de tener que sacarme un título de inglés yo veía siempre a mis compañeros de pequeño yendo como a clases de inglés y tal y pues yo nunca había necesitado como un título para nada y no me lo quería sacar simplemente me encanta el inglés, desde pequeña me ha gustado y se me ha dado bien pero nunca me he puesto como a apuntarme a una academia para presentarme un examen oficial porque, no sé, es como algo que de pequeña no lo pensaba porque era muy pequeña y conforme he ido creciendo he dicho es que no quiero un título ahora mismo para nada sé que en algún momento me lo tendría que sacar porque para acabar la carrera se necesitó un B2 por lo menos aquí en España me parece, no sé si en vuestras universidades es igual, yo creo que en todas es así y además el año pasado me quise ir de Erasmus entonces claro, yo tenía un B1 de francés que me saqué en el instituto pues como un medio de casualidad la verdad yo me tenía que, bueno, los títulos y demás te cuentan muchos puntos para Erasmus y digo yo quiero que me den mi destino entonces yo me voy a sacar un título de inglés y hablé con la universidad y tal y que me dijeron me aconsejaron presentarme al LinguaSkills de la página de Cambridge LinguaSkills, el test de inglés de Cambridge con resultados rápidos y precisos es un test de inglés online rápido y preciso que ayuda a las organizaciones a evaluar el nivel de inglés pone a prueba las cuatro estrellas lingüísticas expresión oral, expresión escrita, comprensión de lectura y comprensión auditiva por módulos proporciona resultados precisos en 48 horas chicos, para mí esto era lo más importante y es que yo me enteré de que esto, los títulos de inglés, bueno de idiomas valían muchos puntos para Erasmus como a un mes de tener que echar la solicitud entonces yo necesitaba algo rápido que me diera resultados lo antes posible conforme vayas respondiendo te van aumentando la dificultad o disminuyendo y al final te dicen que tienes o sea puedes obtener croques desde un B1 hasta un C1 me parece mi intención era ir a por el C1 pero me quedé a un punto y bueno todo esto ya lo tenéis como más explicado en el vídeo anterior pero hoy me quiero centrar en el C1 y es que ya me he prestado un C1 de Cambridge lo he aprobado, lo hice este verano y al igual que para prepararme lengua skill lo he hecho con Writing Nuts que es la mejor academia de inglés del mundo si me seguís desde hace tiempo en Youtube sabéis que llevo estudiando con ellas años, se puede decir ya, desde el año pasado o desde el anterior un montón de tiempo, yo hablé con Ana para decirle que me quería preparar ahora el C1 al acabar mi Erasmus, bueno ahora hace unos meses y me dijo que adelante, que sin problema, me le voy a preparar con ellas y estuve dando clases con ellas, ha sido todo tan fácil y tiene un seguimiento constante, es todo súper personalizado o sea que de verdad que este vídeo yo se lo dedico a ellas para darles las gracias y os voy a estar comentando un poquito más de esta academia por si de verdad estáis pensando en apuntaros bueno lo principal es que es una academia online entonces lo podéis hacer desde donde queráis yo lo hacía desde mi casa a la clase pero sí que es verdad que hay veces pues que las he llegado a hacer hasta desde la residencia de una amiga o en otro sitio porque me llevo el iPad y puedo dar la clase donde quiera y genial lo que he llegado a la hora de dar la clase es que lo hacía motivadísimo o sea, no es como que yo tenga que ir a una academia y decir tengo que entregar tal, tengo que hacer estos deberes no, 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 al revés, o sea yo tenía ganas hasta de hablar con mi profesora de inglés de mi vida y de contarle mis cosas en inglés y es que al final como una cercanía pierdes la vergüenza de hablar inglés y es un ratito al día donde a la vez que aprendes te diviertes muchísimo entonces, ¿qué es lo que hace Writing Nuts? ahora lo mismo lo que ofrecen son clases de grupitos reducidos de 4 personas que está súper bien porque al final no sois una clase de 10, 15 personas no sé cuánto es en una academia normal pero yo me acuerdo que de pequeña fui de un día a una academia ya éramos como 20 personas y al ser clases tan reducidas pues como que te enteras muchísimo mejor de las cosas tienes más tiempo para preguntar y es todo súper personalizado obviamente te van a poner con alguien bueno, con más gente que tenga a tu nivel y al final es como que creas una comunidad súper chula y es súper guay dar las clases en grupos también porque como que os podéis ir apoyándolos unos a los otros para prepararos ya para la fecha oficial del examen que cuando llega el momento yo de verdad me puse súper nerviosa entonces es como que si estás ahí apoyándote con tus compañeros es como que te sientes más comprendida aún tienen plazas disponibles para estos grupos reducidos por si te quieres apuntar para B2, para C1 tú preguntarés porque además te pueden crear como un servicio específico en función de lo que tú estés buscando así que os voy a dejar todo en la cajita de descripción tanto su Instagram como su enlace a WhatsApp para que le preguntéis como su página web donde os podéis meter y utilizar más todos los servicios que ofrecen en enero empiezan nuevos cursos así que si te lo quieres preparar pues puedes ir preguntándoles y también si te interesa han sacado una cosa súper chula que se llama Sit and Speak que son como clases de conversación para la gente que como yo por ejemplo antes no quiere presentarse a un examen oficial pero quiere mejorar pues su conversación en inglés y lo que os quiero decir es que tengo encima un código de descuento que me lo han dado para vosotros os lo voy a dejar por la pantalla y en la descripción del vídeo para un curso de gramática de B2 y de C1 que cuesta solo 175 euros y son clases grabadas que tienen como 9 horas de contenido y os lo graba Ana que es que es un amor y un encanto de verdad si habláis con ella os va a caer genial bueno y las otras profesoras también yo también estuve con Camila y de verdad desde aquí mil abrazos y mil besos a Camila por aguantarme, por aguantar los nervios que yo tuve antes de la examen y por enseñarme también que es que me lo pasaba genial con ella en las clases pero bueno lo que os estaba diciendo es que este curso está genial porque es súper barato y lo tenéis todo grabado lo podéis ver cuando queráis y es como que tienes a la profesora ahí contigo en la pantalla vas haciendo ejercicios, lo puedes parar, le puedes dar para atrás como tú quieras vas haciendo los ejercicios con ella luego ella los va resolviendo entonces yo creo que esta es como la base para prepararte para un examen de inglés al final si tú no sabes muy bien la gramática te va a costar más formular la frase que necesitas decir en el speaking te va a costar a lo mejor entender algunas estructuras que ponen en el listening o obviamente para el use of English y el grammar del examen te va a ayudar muchísimo obviamente con el curso solo no es fácil aprobar un examen necesitas practicar el resto de las partes pero como que la base perfecta de todas formas os voy a dejar toda la info de Writing Nuts en la descripción y ahora os voy a contar un poquito mi experiencia yo empecé a estudiar el T1 con Camila que es una profe de Writing Nuts que ya os dije y mirad yo he pasado por todas las etapas posibles al principio dije va esto se puede luego estuve como mucho tiempo diciendo esto es súper difícil y luego ya cuando le empecé a coger como el tranquillo a los ejercicios de gramática ya como que me sentía más segura además me encantaba no sé por qué hacer los ejercicios de gramática a lo mejor tenía un hueco libre y me ponía a hacer los de rellenar huequitos es que a mí me parecía divertido a lo mejor yo soy muy friki pero a mí hacer use of English me encantaba y yo me harté de hacer use of English en mi casa ¿qué pasa? que yo hacía tantos use of English por mi cuenta que yo sentía que esa parte más o menos la tenía controlada pero la parte de speaking fatal o sea yo estaba de los nervios porque yo en veras música he hablado bastante inglés pero es verdad que yo sentía que cuando tú te presentas a un C1 tú tienes que meter estructuras a la hora de hablar que son raras tío son raras yo le decía Camila es que yo estoy hablando con alguien en inglés y yo no me pongo así de repipio hablando y es que es verdad o sea tú tienes que meter estructuras que tú dices a ver cómo meto esto sin sonar un robot entonces como que con Camila lo que más practiqué bueno aparte de ser como mi coach personal de relajarme y motivarme y darme esa seguridad y esa confianza de que yo podía sacar el examen practiqué muchísimo lo que es el speaking a mí me sirve muchísimo hacer como una especie de esquemita con frases que querías decir sí o sí por ejemplo en la parte de comparar fotos pues yo tenía como una frase hecha que la podía incluir sea la foto que sea que al final salí súper contenta del speaking porque yo no conocía a mi compañero y el mismo día de hacerlo yo hablé con mi compañero antes nos motivamos mutuamente y salimos muy contentos y además es súper importante que durante escuches a tu compañero ríe o sea yo me estaba como riendo sonriendo todo el rato y yo no sé nos lo pasamos bien al final también me ayudó muchísimo tener el speaking y el resto del examen en días separados porque tuve como un día entero bueno sí una tarde entera para prepararme el speaking que era el día siguiente de haber hecho las otras tres partes que son listening, reading y use of english y el writing por cierto el writing yo no estaba nada asustada porque al igual que me he hecho esta pedazo de plantilla para el speaking me hice una pedazo de plantilla para el essay y para... ¿qué es lo otro que hice? ah para un report bueno yo hice una especie de plantilla diciendo en el párrafo uno quiero usar esto en el párrafo dos quiero usar tal y para el essay pues yo lo tenía como súper o sea es que yo el essay lo tenía entero entero memorizado y solo tenían que cambiar alguna frase según el tema que me tocara entonces para eso iba tranquila ellas te van dando como presentaciones por ejemplo para la gramática me dieron creo que 10 presentaciones en total hasta que me presenté el examen que es que no se pudieron entender mejor o sea estaba todo súper clarito encima es súper bonito y también te dan un... bueno a mí algo que me ayudó muchísimo durante para hacer los ejercicios para ver mis errores es el cuaderno que ya se dan os lo voy a enseñar que lo tengo aquí vale es este bueno yo me lo puse en el ipad porque yo daba las clases en el ordenador y en el ipad iba apuntando cosas entonces tenéis como unas instrucciones de cómo usar el study notebook y está genial porque tenéis como página para vocabulario que yo apunte ahí pues todo el vocabulario que iba saliendo en clase que ellas también te lo apuntan como en una especie de documento que tenéis compartido es que está todo tan fácil o sea es todo tan fácil con ellas de verdad y a mí me resultó tan fácil es que estoy todo el rato hablando de ellas porque a mí me salvó literalmente y es lo que me ayudó a probar ya la luz se está viendo fatal a mí el study notebook este es lo que yo usaba durante las clases y luego tenerlo todo aquí recopilado me ayudó muchísimo a la hora de estudiar porque yo me estudié lo que es mi study notebook todo el vocabulario, los crocations las diapositivas de gramática que ellas me dieron y mis plantillas tanto para el writing como para el speaking no hemos hablado de listening chicas yo para listening hice varios con Camila en clase pero sí que es verdad que me puse mucho en YouTube todo el rato poniéndome listening la clave es estar motivado saber como las diferentes partes y conocer bien como es la estructura del examen intenta buscar cosas que te motiven para hacerte al oído también puedes escuchar música en inglés ver canciones que te gustan con la letra películas, series y sobre todo ver listenings reales y hacer muchos al igual que los ejercicios de gramática y mi consejo para speaking y para rating es que os hagáis las plantillas y speaking pues que os pongáis freno en el pejo que os grabéis con el móvil que hagáis nota de voz que vayáis en el coche hablando como si estuvierais en un podcast en inglés cosas así que que al final es como que si tú te estás preparando para un examen intenta incluir el inglés en tu día a día para que te salga de forma más natural y no solo dedicarle dos horas al día porque es cuando tienes la clase ¿sabes? y a mí esto es algo que me enseñaron ellas de hacerte el inglés como una especie de estilo de vida que al final lo ves por todas partes y te sirve para leer cosas así que yo estoy súper agradecida de dar la clase con ella que desde aquí les mando un abrazo a Ana y a Camila muchísimas gracias por si te estás pues eso planteando prepararte un examen de inglés te puedo ayudar con estos consejos escríbeme si estás nerviosa escríbeme yo estaba de los nervios atacadísima pero bueno espero que esto os haya podido ayudar un poquito ya se está yendo la luz por atrás voy a poner más o menos así no sé espero que eso que un poquillo te haya podido ayudar y cualquier cosa cualquier duda que tengas si necesitas algún consejo lo que sea quizás yo no soy la mejor pero si te puedo ayudar desde mi experiencia pues ya sabéis que aquí estoy y nada que espero que te haya gustado mucho el vídeo y que nos vemos en el próximo un saludo capítulo